Reciba toda la gloria, reciba toda la panza, reciba a Dios mío, aleluya, aleluya, esta ofrenda como un color por la cante, Señor, que no es el santísimo de su presencia, la verdad no es el mando, Señor, la verdad no es el mando, Señor, aleluya, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el teclado, Señor, aleluya, aleluya, gloria, al Señor, un nuevo Sergio, Dios mío, aleluya, gloria, Señor, oramos también por el Señor, aleluya, para Jesús, muchas gracias, Señor, por todos mis hermanos de grupo y avanza, Señor, y cada uno, Señor, aleluya de mis hermanos, en la iglesia, en la hermosa, Señor, cada patrimonio, cada familia, cada